¡Suscríbete al canal! Mañana es hora de comer cereal con leche y un huevo también Y muchas frutas para crecer Después de clases es hora de almorzar Ensalada y un sándwich de probar Jugo y sopa Me voy a tomar Tengo la siesta, tengo hambre otra vez Espagueti con pollo comeré O tal vez pizza Y papas fritas también Pero ahora solo quiero descansar Es de noche y es hora de soñar A dormir Mañana volveremos a empezar